Muy buenos días gente, hoy vamos a jugar Minecraft como si fuéramos uno super hiper mega de speedrunner Así que vamos a hacer todo lo que hace un speedrunner, un buen speedrunner, lo primero que hace es instalar madera No estar a 10.000 árboles como yo cuando empiezo un mundo, sino que estar a lo suficiente, darle a 2, 3 cositos Así que nada, vamos a hacer esto, esto es lo que hace todos los speedrunner Así que nada, espero que les guste el video, este video va a ser super speedrunner Lo que voy a tratar de hacer es pasarme al Minecraft en menos de 10 minutos A re que eso no es posible, a re que yo no lo sé hacer Pero bueno eso, nada, voy a tratar de pasar al Minecraft super hiper mega rápido A ver osito, lo primero también que necesito es comida, así que nada, vamos a conseguir así comida, rápido, rápido, rápido Muy bien, vamos a conseguir comida, mucha comida, mucha comida, mucha comida A ver, permiso vos, permiso, dale, dale comida, dale que se nos acabe el tiempo, se nos va la vida A ver, permiso, 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 a ver vos, permiso, correte, 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 correte Pero esto parece que estoy caminando en un centro comercial, amigo Acá, muy bien, lo tercero, lo cuarto, lo quinto que hace un speedrunner es venir acá y se hace herramientas de piedra ¿Por qué? Porque los speedrunners son así, una vez que tienen comida ya bajan así a la jungla Y va, no sé si a la jungla justamente, pero dicen, bueno, quiero piedra, así que nada, se hacen herramientas de piedra Lo primero que hacen es un pico de madera, pican ahí, uno, dos, tres, ahí está, después lo tiran Y después lo que dicen, bueno, para no perder tiempo, agarro un pico de piedra y empiezo Tuqui, tuqui, duqui, digo tuqui, así, 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 así Vos te vas a llamar Pedro, vos te vas a llamar Juancho, vos te vas a llamar Páncreas, vos te vas a llamar Agustín, vos te vas a llamar Juan Vos te vas a llamar Pedro, vos te vas a llamar Luca, vos te vas a llamar Juan, vos te vas a llamar Domínguez Vos te vas a llamar Lucas, vos te vas a llamar Domínguez, vos te vas a llamar Juan, nada, es que hacía ok, después lo que hacen es hace así, hace así después hace así y después, bueno, hace así y después, bueno, veo que me faltó un horno pero bueno, no importa, hago así, ahí estamos y se hacen dos hornos, después ¿qué hacen? bueno, después hacen así y listo, bueno, después ordenan todo su inventario, así hacen así, así, bueno, en realidad esto no hacen si no, no serían speedrunner no, en realidad se dejan todo así nomás, ok se dejan todo así nomás, después ¿qué hacen? se van a una cueva ya se van a ir, están pensando en el nether los speedrunners, los speedrunners están pensando en el nether, así que se van a una cueva así sin a lo no me importa nada, voy a terminar re muerto con esto, pero bueno van a una cueva, no les importa nada ¿viste? ¿qué importan las cuevas? ¿qué importan los materiales, el hierro, si son speedrunners? ¿qué van a necesitar de acá? nada, esto, todo esto todo lo que ven acá, todos los materiales, si ven algún hierro o algo, no sirve, porque somos speedrunners, el speedrunner lo único que se necesita es uno dos tres cuatro esto y bueno, esto por avaricioso esto ya es personal, ahí está, listo entonces nada, lo único que necesita speedrunner es esto después, hacer así hacer así y hacer así listo ahora que ya tenemos todo este hierro y todo el coso, lo único que tenemos que hacer es esto mirá, vamos a hacer una mesa de crafteo acá vamos a hacer así, tuki tuki ¿no? y después bueno, ponemos así esto así, los dividimos así, bueno ahorramos mucho tiempo porque los speedrunners les gusta ahorrar mucho tiempo entonces hacemos así y ya estamos cocinando estamos cocinando y ahora enseguida vamos a ir al nether a ver qué pasa bueno, ahí tenemos un esqueleto pero no pasa nada lo vamos a esquivar porque somos unos capos no esquivamos nada porque no somos capos en realidad así que nada tenemos que ir esquivando vamos a comer así nos curamos el esqueleto nos va a seguir porque sí porque los esqueletos nos siguen esa es su misión su visión de vida es matarnos así que acá nos vamos a cubrir vamos a ver cómo nos cubrimos esto parece, no sé un juego de cubrición mira, es porque decía cubrición si no existe la palabra cubrición uy, me va a matar este esqueleto que el esqueleto no me mate ay ay, me maté el esqueleto no pasa nada, no pasa nada porque los speedrunners han controlado todo esto saben que morir en el supernormal de Minecraft así que no pasa nada a ver lo que tenemos que hacer es seguir el recorrido que hemos hecho dónde está el recorrido que hemos hecho dónde está el recorrido por dónde entonces habíamos ido cuáles serán las coordenadas a ver, para, para, para yo empecé acá yo empecé acá dije, hola gente hoy vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto ok acá yo talé este árbol muy bien listo talé este árbol me fui por acá un speedrunner no hubiera hecho esto un speedrunner ya hubiera encontrado su tumba y no es más el speedrunner no se hubiera muerto bueno, no mueran porque los speedrunners no mueren solamente mueren cuando está planeado morir ok hacemos esto hacemos esto hacemos así hacemos así y nada habíamos bajado por acá ¿no? sí muy bien muy bien muy bien listo entonces nada tenemos que venir por acá hacemos truco 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 acá encontramos ¿dónde está ese esqueleto? ¿dónde está ese esqueleto? quiero la vengancha quiero la vengancha por favor quiero la vengancha En esta cancha A ver Quiero la vengancha En esta cancha A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el esqueleto? ¿El esqueleto? La pregunta mejor dicho Es ¿Dónde nos morimos? Acá Creo que acá no morimos Esqueleto De la cara Señor Ah No quiere dar la cara El esqueleto ¿Eh? El esqueleto No quiere dar la cara No En realidad Es todo esto Todo lo que vieron Era una estrategia Porque si no Teníamos que esperar A que A que se cocine esto Y no tenía mucha emoción Lo que vamos a hacer ahora Es Es Eliminar a este zombie Porque nos está Súper molestando Ok No lo eliminamos Porque somos piadosos Y lo dejamos ahí ¿Por qué? Porque todo lo que hacen Un speedrunner Es planeador Vamos a llevarnos la mesa Vamos a llevarnos la mesa Dije Ok Bueno Puedo hacer algo Sin que me molesten Los bichos Bueno Vamos a recolectar madera Entonces Vamos a recolectar madera Madera que hubiera atarado Allá arriba Pero bueno No me ve Así que nada Vamos a hacer así Vamos a comer No me pegues Ok Ahora si vamos a buscar La mesa de crafteo La mesa de crafteo Por favor ¿Dónde está la mesa? ¿En serio? ¿La agarraste vos? Ok Listo Vamos a ir a un lugar Tranqui Un lugar tranquilo Un lugar de paz Y vamos a Dale, dale, dale Que me van a matar Vamos a hacer así Y listo Ah Bueno Está re tranquilo Este lugar Vamos a agarrar agua Porque los speedrunners Utilizan cubos de agua Ahora A ver ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que reunir un pedernal Un pedernal me falta Tenemos que tener un pedernal ¿Cómo no tenemos un pedernal? Un buen speedrunner siempre Encuentra la forma de tener un pedernal Ay, mira todo el hierro Cómo lo picaría Ok No, no Porque somos speedrunners Los speedrunners no pican hierro Los speedrunners lo que hacen es Ir acá y Tienen que tener grava Digo Bueno, sí, grava Para tener un pedernal La cosa es dónde está el pedernal Ah, bueno La cosa es dónde está el pedernal ¿Dónde está el pedernal? Che, necesito bloques Así va, no puedo gastar bloques De madera Porque Tengo que hacer un escudo XD Ayuda No En serio Ok Entonces El speedrunner ¿Qué hace? El speedrunner Los speedrunners Se Se Los speedrunners ¿Saben lo que hacen? A los speedrunners No les importa nada ¿Qué importa encontrar una Una ciudad Una ciudad perdida? ¿Qué le importa al speedrunner eso? Ah, bueno, malísimo ¿Qué le importa al speedrunner eso? Che, nunca estuve acá Fuera de broma Mira esto Re curioso Bueno Le decía Al speedrunner no le importa nada El speedrunner lo único que hace Se enfoca en lo que tiene que hacer Y listo Así que no le tiene miedo Al guardián A nada Viste Acá El speedrunner es el que manda El speedrunner no Qué buena ciudad Mirá Bueno, el speedrunner No se deja dirigir por nadie Che, nunca floreé esto Me da Me da cosa No Al speedrunner no le dan cosa nada Al speedrunner Se Se respeta Y Es re macho Y va por todo lado Wow Mirá que lindo No El speedrunner no aprecia nada El speedrunner En Speedrunner a toda la zona Y Y va a full ¿Qué pasó? No, 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 no El speedrunner no le tiene miedo a la oscuridad El speedrunner no le importa nada El speedrunner sigue adelante siempre No importa que tenga oscuridad No importa que tenga lo que tenga El speedrunner siempre va a encontrar una manera de salir De cualquier situación El speedrunner El speedrunner manda Un cofre, un cofre, un cofre Me sirve, me sirve ¿En serio? Una manzanita nomás No, 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 no El speedrunner no tiene miedo El speedrunner Ponete un bloque Pone algo ¿Por qué no se pone un bloque? Ah, es una losa ¿Quién se le ocurrió? Oh, una cosa subterránea A ver Mirá 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 esto Che, amigo ¿Qué descubrí? Acá descubrí el Amigo ¿Qué es esto? Acabo de descubrir el gran templo ¿Eh? Fuera de broma Ah, también Nunca estuve acá No, los speedrunner No tienen miedo Los speedrunner No se escapan Los speedrunner Speedrunnean Justamente toda la zona Descontámonos Digo, digo Los speedrunner No se esconden Los speedrunner Van y buscan loot Todo esto fue planeado Para tener una manzana de oro Como pueden ver Por si acaso Porque los speedrunner Necesita Tanta oscuridad Che, ¿Por qué tanta oscuridad? ¿Qué onda? Los speedrunner no le tienen miedo a la oscuridad ¡Auch! Me caí por la oscuridad Oye, ¿Qué pasó? Apareció Apareció Los speedrunner No se detienen a luchar Porque no quieren perder el tiempo Nomás Si no lo matarían Corre, corre, corre Diamante ¿Qué haces? Estoy jugando Magnafra o Resident Evil Mira Está el guardión Me está oliendo Me está oliendo Amigo Te voy a hacer la 13-14 Wow Bueno Bueno gente Y así es como no No se hace un speedrunner Amigo O sea, nunca Nunca me enfrenté al guardián Esta es la primera vez En realidad me había enfrentado una vez No, no Es que no No es un enfrentamiento Porque Una vez lo había visto Pero había huido ¿Viste? Pero esta vez lo quería enfrentar así Sin nada Hacía lo capo Como el speedrunner Y nada Y me salió re mal Bueno Espero que les haya gustado el video Y Así sería yo Si fuera speedrunner Y nada La pasé Horrible Creo que Hubiéramos tenido Mucha más suerte Si Si no nos hubiera tocado Un guardián Y una Una ciudad de De coso Pero bueno Hubiera huido también De la situación Y hubiera buscado otra Otra forma de entrar al Nether ¿No? Pero bueno Así nos fue Y nada Eso Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente video De Minecraft Y ojalá Y ojalá que no me toque Ser más speedrunner La pasé Súper Hiper Mega 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 Mal Si vos tenés algún reto Para ofrecerme Poner los comentarios En una caja de comentarios ¿Qué reto querés que haga? No sé Atrapá Tres calamares Matá Tres calamares En menos de diez minutos O cosas así Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Gente Soy un pésimo speedrunner Chau chau Y ojalá Néstoc Y Néstoc Y Y